Bien, estamos pues llegando a la hora señalada. Muchísimas gracias. Buenas tardes por acompañarnos esta tarde. Vamos a tener la conferencia en el marco del Bicentenario de nuestra independencia, la independencia de Centroamérica. La conferencia titulada Valle, el Cicerón de América Central y México. Para ello contamos con la honrosa presencia del licenciado Cegifredo Infante y para seguir dándoles la bienvenida y el objetivo de esta magna celebración, de este magno evento intelectual, hemos pedido la representación del Departamento de Currículo General, la cual ha recaído en el doctor Josué Molina. Lo escuchamos, doctor. Por favor, silencien sus micrófonos todos. Gracias. Gracias. Buen día a todos y bienvenidos a esta fiesta intelectual, como lo acaba de mencionar nuestra compañera Daniela. Es propicio recordar que estamos en el año del Bicentenario de la Independencia y por ello es que ahora estamos reunidos para este importante evento. Se trata más que todo de una discusión y una presentación de las ideas del invitado principal, nuestro amigo y también intelectual hondureño, Cegifredo Infante. Vamos a hablar hoy acerca del Cicerón de América Central y México, que retrata no solamente la idea que se tiene o la noción que se tiene acerca de uno de los mayores dialectuales que ha existido en Latinoamérica, pero también en la cual se discute mucho acerca del papel que tuvo este en nuestra independencia. Y qué mejor persona para presentarlo que el licenciado Infante, que recientemente publicó un libro titulado justamente como la charla del día de hoy, el Cicerón Valle, el Cicerón de América Central y México. Vamos a dejar con la presentación y una breve reseña de su trayectoria intelectual por parte de la doctora Navarrete, pero además de eso, tengo entendido que hoy nos estaría acompañando un descendiente directo del sabio Valle, Bernardo Díaz. Tengo entendido y esperemos que se encuentre por acá y si no vamos a esperarlo, pero también es una honra tener a una persona de tal calibre acá. Entonces ahora, solo para recapitular la reunión de hoy, además de las palabras de bienvenida de la doctora o de mi parte y la presentación, una breve reseña del orador por parte de la doctora, vamos a tener la presentación del licenciado Infante y luego al final habrá un espacio para preguntas del público que les vamos a ir filtrando y vamos a poderlas realizar al final. Ustedes pueden irlas haciendo a medida que vaya avanzando la charla del licenciado y luego vamos a tener unas conclusiones. Así que gracias de antemano por la atención brindada y bienvenido. Muchísimas gracias, estimado colega Josué Molina, catedrático de Matemáticas y Física aquí en el seno de la universidad, por los que todavía no han tenido la ocasión de recibir sus cursos. Y efectivamente tenemos entre nosotros, antes de dar la reseña biográfica de Cegifredo Infante, que yo haré lectura en un segundo, no puedo dejar pasar el momento, ya tenemos en sala al estimadísimo insigne depositario del patrimonio del prócer más insigne de Centroamérica, el señor Bernardo Díaz del Valle. Hola Bernardo, bienvenido desde Guatemala. Bernardo del Valle Pedroso, perdón. Ah, muy bien, gracias. Me quedé con la vieja nomenclatura. Hola a todos, mucho gusto desde Guatemala. Qué gusto. Bienvenido, bienvenido, un placer, un placer. Qué honor tenerlos acá y acompañarlos. Excelente, gracias Bernardo. Ya vamos a conversar más contigo. Ups, perdón, vamos a continuar entonces siguiendo el orden. También voy a hacer lectura por solicitud de mi invitado de una brevísima y sucinta reseña de su amplísima trayectoria para, como me dijo él, para que el tiempo lo aprovechemos en hablar de José de Silvio del Valle. Cegifredo Infante, nuestro invitado, nació en San Pedro Sula, Honduras, en 1956. Tomó posición como miembro de número en la Academia Hondureña de Lengua en el 2010 y como miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua en el 2017. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la que fue docente y editor de publicaciones. Cofundador de las revistas Pensamiento Hondureño y Tiempos Nuevos. También codirigió el boletín literario 18 Conejo y fundó la revista Caja Real. Es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Honduras y correspondiente de la de Guatemala. Coordinó el programa de televisión Economía y Cultura. Escribe en el periódico La Tribuna y en la revista histórico-filosófica Búho del Atardecer sobre temas históricos, culturales, literarios, económicos y sociopolíticos. Entre sus obras filosóficas, históricas y poéticas figuran Filamentos, Antinomias de Café, Pesquisas Literarias, Los Alemanes en el Sur, El Libro en Honduras, Algo de Opinión, Reflexiones en el Cine, Dejericó, El Relámpago, Correo de Mr. Job y Fotoevidencia del Sujeto Pensante. Recibió el premio Froilán Turcio de Periodismo y Ensayo, la hoja de laurel de oro y la distinción encomienda de honor al mérito del rey Jorge, del rey de España Felipe VI. Es un humanista, académico de la lengua, pensador y poeta. Es el cultor del movimiento interiorista en Honduras. Esta reseña fue preparada por el señor Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua. Es para mí, pues, un honor presentarles hoy a Cegisfredo Infante y la presentación en exclusiva de su última publicación que precisamente les comparto en pantalla sobre Valle, el Cicerón de América Central y México. El espacio es todo tuyo, Cegisfredo. Gracias y bienvenido. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Panamericana de Zamorano por esta segunda oportunidad para hablar de temas relacionados con el pensamiento, con la filosofía. Agradecer a Daniela Navarrete por montar este evento audiovisual. A José Danilo Molina por siempre estarnos acompañando en las buenas y en las malas. Y agradecer a toda la videoaudiencia que nos acompaña esta tarde con un saludo especial para un descendiente directo de José Cecilio Díaz del Valle, don Bernardo del Valle, que es descendiente en quinta generación, tengo entendido. Para nosotros es un honor, un verdadero honor tenerlo aquí en esta conversación. Bueno, pues bien, originariamente pensaba exponer el libro de ensayo El Cicerón de América Central y México, pero sobreentendí que eso me llevaría dos horas, quizás más, y entonces terminé elaborar unas tesis sobre Valle para que esas tesis sobre Valle nos sirvan con mi remisión a Libre Cicerón de América Central y México y para que podamos conversar todos al final en la medida que el tiempo lo permita. Así que elaboré sobre la marcha, como Daniela lo puede suponer, diez tesis provisionales sobre José Cecilio del Valle. Primera tesis. José Cecilio Díaz del Valle es la figura intelectual y política más importante en el proceso de configuración de la República Federal de Centroamérica. Desde antes de la independencia, en la independencia misma, y después de la independencia hasta 1825, 1827 aproximadamente. Segunda tesis. José del Valle es el verdadero artífice y constructor de la primera República Federal de Centroamérica. Como principal integrante del Poder Ejecutivo al aprobarse y suscribirse a la primera Constitución Federal el 22 de noviembre de 1824, fecha en que precisamente estaba cumpliendo años José del Valle. Para mí es un momento axial en la historia de América Central y un momento axial en la vida de José del Valle. Según lenguaje de Carl Jasper, por supuesto. Su firma presidencial y de triunviro aparece al pie de este documento. Tercera tesis. José Cecilio del Valle es el cicerón de América Central y México. En México, durante el imperio de Iturbide, fungió como vicepresidente del Congreso Constituyente, en clara oposición republicana contra el emperador de aquel momento histórico, motivo por el cual fue encarcelado durante varios meses. Sin embargo, Iturbide termina nombrado a Valle con sus altas dotes intelectuales y estadistas en el puesto de secretario de Exteriores y de Asuntos Domésticos. Vayan ustedes a saber qué era eso de Asuntos Domésticos. Al derrumbarse el imperio aparentemente constitucional de Agustín Iturbide, el Valle trabaja por la reinstalación del Congreso Mexicano. Y ahí convence a sus colegas de anular la anexión ilegal de Centroamérica a México. Cuarta tesis. José del Valle es el hombre más ilustrado del Istmo Centroamericano y uno de los tres intelectuales más importantes de todo el continente americano, es decir, Thomas Jefferson, José del Valle y Andrés Bello. En esta afirmación me construño a las primeras cuatro décadas del siglo XIX. Nada más. Quinta tesis. José del Valle, dentro del marco de sus variados conocimientos ilustrados, resalta como el primer economista teórico y práctico de América Centrada. En tal sentido, es el primer verdadero estadista regional, conjugando su cúmulo de conocimientos universales con la práctica económica ecléctrica frente a la dura realidad de estas provincias atrasadas, cimarronas y mustrencas. Aquí estoy utilizando unos conceptos coloniales y de mi abuela materna, y yo sea de paz. Sexta tesis. Valle coincide con Simón Bolívar en el proyecto utópico de unificar a toda América Latina. Incluso hay algunos autores que sugieren que Valle se anticipó a Simón Bolívar. Pero bien, eso habría que confirmarlo. Séptima tesis. José Cecilio del Valle fue el primer presidente electo legítimo de América Central. Ganó las elecciones presidenciales por mayoría absoluta el 20 de abril de 1825. Pero la presidencia le fue usurpada por Mariano Aysinena y Manuel José de Arce Faguaga. Faguaga, creo que sí. Octava tesis. Aunque José del Valle elaboró varias e interesantes propuestas en el curso de su vida, la memoria sobre la educación que presentó el 21 de junio de 1829 es como una condensación documental de todos los conocimientos continentales y extracontinentales de nuestro primer gran repúblico. Novena tesis. En la época de José del Valle y Pedro Molina nunca existieron verdaderos partidos políticos. Apenas subsistieron transitorias e inestables facciones políticas. A bien, dándose un campo intermedio de transunismo dicho sea de paso. En México, sin embargo, José del Valle fue considerado miembro del partido republicano. Según palabras del prócer mexicano Manuel Lorenzo Zavala. Novena tesis. José Cecilio del Valle gana nuevamente las elecciones presidenciales centroamericanas en 1834. Le gana esta vez a Francisco Morazán y le gana limpiamente como había ganado limpiamente en 1825. Pero fallece precisamente en ese momento histórico en las afueras de la ciudad de Guatemala. Décima tesis del Valle muere pero pasa a la posteridad como un hombre sabio quien a pesar de todas las informaciones y reflexiones publicadas continúa siendo un recio pensador desconocido. Vaya paradoja. Tanto para los centroamericanos en general como para los hondureños en particular. A mi juicio y este es un mensaje para todos los jóvenes que hoy nos acompañan y para los jóvenes que no nos acompañan. A mi juicio las nuevas generaciones de intelectuales debieran imitarlo y si fuera posible superarlo históricamente. Muchas gracias. ¿Ya ven? Estas diez tesis provisionales sobre José del Valle las abarcamos en dieciséis minutos. Tiempo récord. Pero a eso a esas diez tesis se le puede deglosar y me gustaría en este momento hacer un llamado pues a los estudiantes con los que hoy justamente en la tarde estuvimos bueno de la mañana hasta el mediodía perdón dependiendo de la sección estuvimos hablando ¿verdad? Sobre sobre uno de los ensayos más emblemáticos de José Cecilio del Valle ¿verdad? Que fue publicado hace unos años por el Ministerio de Cultura de aquí de Honduras en el 2008 con el nombre de uno de los ensayos para englobar una compilación ¿de cuántos ensayos jóvenes? ¿ustedes ya lo saben? ¿un valiente? 15 ensayos muy bien muy bien exactamente hicieron su deber ¿viste? vienen preparados 15 ensayos ya me dio miedo atención a la pregunta y el título de esa publicación ¿uno de ustedes jóvenes? Soñaba el Abad de San Pedro muy bien soñaba el Abad de San Pedro ¿y cómo se completa esa frase? porque eso no estaba en la publicación Soñaba el Abad de San Pedro y yo también sé soñar Así es en la voz de un mismo Valle ¡qué momento! Muy bien gracias ya tenés tus puntos Entonces estuvimos leyendo pues hicimos énfasis en algunos de sus ensayos obviamente también por situaciones de tiempo no pudimos abordarlos todos pero escogí yo lo admito dedocráticamente no fui muy muy vallista en ese momento no fui republicana escogí dedocráticamente cuáles eran los ensayos que íbamos a hacer énfasis y te lo voy a mencionar leímos el del comercio la postura de Valle sobre el comercio sobre las mujeres sobre el sistema americano sobre los sabios sobre los maestros sobre el sistema político y el ensayo intitulado mis pensamientos entonces sobre todas estas variables o ensayos mejor o entradas que notaba Valle en su libro en su publicación en sus ensayos me gustaría que alguno hiciera una pregunta o si vos Segifredo te animás para retomar alguno de estos Vamos a esperar alguna pregunta si no voy a tratar de ganarme Vale Ajá Vale Jóvenes alguien que tenga dudas sobre los temas que hablamos hoy sobre estos ensayos o algo que le haya llamado la atención Josué levantó la mano ya estaba contenta yo ¿Cuál es de los estudiantes? Díganos Gracias Quiero hablar Quiero hablar Solo creo que tal vez como la charla se titula El Cicerón de América Central y México y que es el título también del libro que Seguro acaba de publicar además de las tesis que él expuso tal vez sería conveniente que para que los estudiantes vayan preparando sus preguntas que tal vez él nos pudiera hablar en unos minutos un esbozo del libro más que todo de la obra ensayística que él hizo ahora Muy bien Gracias Este es el Cicerón de América Central y naturalmente que la primera pregunta que le puedas apretar a un lector curioso es por qué este ensayo lleva ese título la idea originaria es de un diplomático británico que visitó algunos países bueno sí eran países algunos países centroamericanos en 1825 y tuvo la oportunidad de encontrarse con Valle Valle lo invitó a su casa y lo pasó a su biblioteca para facilitarle algunos documentos de geografía y anexos este diplomático británico llamado George Thompson quedó sumamente impresionado con la personalidad de Valle y con la voluntad de servicio de Valle tanto para sus compatriotas como para los extranjeros visitantes interesados en estos lares y después escribe una reseña recordatoria una especie de resumen ejecutivo de su encuentro con Valle y ahí al final de esa reseñita Thompson se refiere a Valle como el cicerón andino hizo una relación entre el cicerón andino y la humilde persona que soy yo estoy poniendo por Valle a Valle por encima de muchos estratos por así decirlo y yo siempre he pensado en esta frase de George Thompson incluso yo en varios momentos he sugerido la posibilidad que George Thompson hubiese publicado una biografía sobre Valle o una semblanza sobre Valle en aquel momento por la sinceridad por la ausencia de mezquindad y por la percepción casi exacta que tiene sobre la figura de Valle entonces durante años he pensado en esto y al final dije bueno pero Valle no puede ser el cicerón de todos los Andes que cubre todo el continente desde las rocayosas hasta Chile sino que debe ser el cicerón de una zona específica de los Andes y esa zona específica de los Andes donde Valle tiene incidencia directa es justamente las provincias unidas del centro de América y posteriormente la República Federal de América Central y tuvo incidencia directa en la en la en la constitución republicana de México un momento muy difícil de la historia mexicana dicho sepas y de la historia de América Central así que dije yo Valle es el cicerón de América Central y México y además el concepto de cicerón tiene raigambre republicana considerando a cicerón pues como un representante de la vieja república en la antigüedad grecorromana y a Valle como un representante republicano de la modernidad en este caso de la modernidad latinoamericana por eso decidí el nombre del cicerón de América Central y México y trato intento demostrarlo en el ensayo porque este hombre es el cicerón de América Central y México eso como introducción por mientras por mientras se animan nuestros amigos si justamente he colocado pueden mandar sus preguntas al chat o pueden levantar la mano como lo acaba de decir en este momento Rafa a quien le damos la palabra adelante Rafael buenas tardes a todos me gustaría en primer lugar agradecer por el espacio que nos están brindando para discutir un poco sobre Valle mi pregunta es la siguiente bueno antes de la pregunta quiero dar un poco de contexto yo hace varios años leí un pequeño librito tenía menos de 100 páginas era un folleto escrito por Valle en donde él daba sus apreciaciones sobre la administración pública él hacía el comentario que no veía cómo era posible que existieran escuelas de baile escuelas para zapateros pero que no hubiesen escuelas para la administración pública así mismo veía inconcebible como una persona sin reparación de interpreto no solo preparación académica sino que una educación bien concebida una persona que no tenga valores éticos ni habilidades técnicas sea capaz de administrar la gestión pública entonces hemos visto o sea esto fue un folleto antiguo y vemos cómo esas malas prácticas se han seguido perpetrando a lo largo del tiempo entonces mi pregunta es la siguiente aquí sé que figuras como Valle y muchos otros que hemos tenido intelectuales que han ido señalando dónde están las fallas de nuestro país han sido ignorados porque han sido marginados y de qué manera qué es lo que se tiene que hacer para que Valle bueno y los clientes intelectuales tengan una voz más poderosa en su respectivo medio pues una voz que tenga la capacidad de mover de hacer cambios y de generar acción un impacto muchas gracias Rafael Chávez por su pregunta una multipregunta en realidad hay varias preguntas en la misma pregunta quiero recordar que Valle en 1812 en el contexto de la sociedad de amigos de sociedad económica de amigos de Guatemala sociedad económica de amigos de la patria sociedad económica de amigos del país aparecía con estos distintos nombres de esta sociedad fundada en 1795 por un señor de apellido Urrutia y apoyada por Leandro Igoicochea José de Silvio del Valle en el contexto en el interior de esa sociedad hizo dos propuestas económicas José del Valle en el 1812 29 años antes de la independencia y 12 años antes de que se constituyera la República Federal estaba haciendo una propuesta republicana para crear una élite de pensadores económicos con el propósito de dirigir los destinos de la administración pública centroamericana para que vea que Valle no salió de la noche a la mañana con gritos de independencia sino que durante años estuvo preparando para esto él miraba venir esto bajo la influencia un poco de la constitución de la constitución de Cádiz probada en 1812 en España en esa conferencia en esas dos propuestas Valle habla de los economistas en primer lugar porque la economía comenzó a perfilarse como una de sus predilecciones dentro de la pluralidad de conocimiento de un ilustrado porque los ilustrados tenían tendencias enciclopedistas querían saberlo todo querían saberlo todo querían manejarlo todo y pero dentro de ese abanico de conocimientos Valle empieza a decidirse preferencialmente por la economía política o la economía civil como le llaman en algún momento e hizo dos propuestas para dirigir los futuros para dirigir el futuro de los estados centroamericanos las provincias centroamericanas en aquel momento posteriormente hizo otras propuestas más amplias sobre sobre otros temas más allá de la economía la economía política yo creo que la propuesta soñaba el Abad San Pedro y yo también sé soñar es una propuesta hispanoamericanista o latinoamericanista tradicionalmente se le ha llamado panamericanismo pero quedó claro a partir de cierto momento que el panamericanismo de Valle viene desde la frontera de Mil hasta Chile en en ese soñaba el Abad San Pedro y yo también sé soñar hay una propuesta centrada en el tema de la ilustración la gente debe ser ilustrada la gente debe ser instruida por personas ilustradas y además debe haber un escrito comunitario en toda América Latina a tal grado que que Valle dice bueno desde ahora en adelante está hablando pocos meses después de la independencia mi preocupación será América América de día cuando piense América de noche cuando sueñe más o menos así van las frases digamos que esta es la segunda gran propuesta de Valle dentro del contexto de la ilustración europea y la ilustración latinoamericana por supuesto hay estudios sobre esto luego la tercera gran propuesta de Valle es la de memoria de educación de 1829 en donde el tema pedagógico es como un cancho como un anzuelo para atrapar en realidad es una propuesta global sobre todos los temas que a Valle se le ocurrieron en aquel momento según su capacidad intelectiva es una propuesta completa sobre la educación sobre la vida social sobre los indios sobre las mujeres etcétera Valle llega a sugerir en algún momento y muy utóicamente creo que los indios pueden ser en aquel momento por supuesto que ahora ya no es una utopía pero en aquel momento era una utopía Rafael Chávez dice que ¿por qué se ha perdido de vista todo? ¿por qué se han perdido de vista todas estas enseñanzas sobre Valle? en primer lugar porque Valle fue más apreciado en el exterior en las mismas provincias de América Central los mismos estados federados o confederados las mejores opiniones quizás han venido del exterior incluyendo de un prócer mexicano no es que no haya habido buenas opiniones Centroamérica sobre Valle pero las mejores opiniones vinieron del exterior originariamente incluso este diputado Zavala formula que Valle es uno de los americanos más instruidos de aquel momento está hablando de uno de los americanos de uno de los centroamericanos uno de los americanos más instruidos de aquel momento quizás es el primer hombre que hace una primera apreciación continental sobre Valle luego lo hacen algunos economistas españoles Jeremy Bentham incluso lo agregó en su testamento parece que a partir de este agregado en el testamento es que en la universidad de Londres hay una paca conmemorativa de Valle y esto se me escapó en el ensayo es que en las oficinas de la OEA también hay una representación simbólica de José Cecilio del Valle pero digamos que a partir de 1834 la fecha en que muere Valle el año en que muere Valle comenzó a haber un olvido un olvido sobre Valle sobre la obra de Valle sobre el pensamiento de Valle sobre la vida de Valle como un silenciamiento de José Cecilio del Valle un silenciamiento que se perpetúa quizás hasta que Ramón Rosa escribió un ensayo sobre Valle un poquito sesgado dicho sea de paso me parece que Ramón Rosa no investigó en los archivos de primera mano sino que se dejó ir por informaciones que ya circulaban en Guatemala algunas no muy buenas de su sede de paso por supuesto que también hubo un silenciamiento de Francisco Morazán desde 1842 pero el silenciamiento sobre Valle ha sido más fuerte ha sido más abrumador ese silencio se ha ido se ha ido neutralizando con las aportaciones de varios autores en el siglo XX digamos que en el siglo XX sí tenemos varias aportaciones sobre José Cecilio del Valle pero esas aportaciones de varios autores incluyendo Rafael Eliodoro Valle incluyendo un señor de apellido Beteta incluyendo algunos algunos autores de fuera de Centroamérica creo que Láscaris pero Láscaris no era no era propiamente costarricense Boom Garner Boom Garner Boom Garner que le dedica su tesis de doctorado ya en la década del 60 a José Cecilio Díaz del Valle y luego Ramón Okeli que se metió a trabajar de cabeza en la investigación archivístico-bibliográfica sobre la video obra de José del Valle publicando dos libros importantísimos esa antología de José del Valle que para mí sigue siendo la mejor antología y y luego publicó escritos inéditos de José Cecilio del Valle que es un complemento de la antología y creo que Okeli vino a motivar un poco a revolver un poco el espíritu vallista que había quedado por así decirlo avanzado pero esto no significa que el pensamiento de Valle sea interiorizado en la sociedad ni a nivel de las jerarquías políticas ni a nivel de las jerarquías sociales ni a nivel de las jerarquías eclesiásticas Valle sigue siendo un perfecto desconocido para la mayoría para la mayoría de los hondureños y sospecho que para la mayoría de los hondureños quiero contarles que hace tres o cuatro años fui a dar una charla sobre Valle al club rotario de San Pedro Sula yo iba muy prejuiciado y entonces con todos mis prejuicios que había dado charla en los clubes rotarios de Tegucigalpa tres de ellos entonces dije no me van a prestar atención pero el club rotario de San Pedro Sula se mostró muy interesado en conocer a José Cecilio el Valle en tanto en cuanto no lo conocía habían oído mencionar su nombre los lugares comunes que se manejan sobre Valle etcétera pero desconocían casi absolutamente a José Cecilio del Valle fue una charla que duró aproximadamente tres horas les confieso bueno Valle sigue siendo un perfecto desconocido yo hice una propuesta al gobierno y al Estado hace algunos años y entre las propuestas que formule iba la de hacer una estatua monumental a José Cecilio del Valle en tanto en cuanto fundador de la República verdadero artífice de la República Federal de América Central que podía coincidir lo planteé hace más de tres años también podía coincidir con el Bicentenario que se celebrará en pocas semanas pero al margen del Bicentenario yo siento que se necesita una estatua monumental y luego que se reactive la idea de la Cátedra de Valle la primera vez que leí sobre la Cátedra de Valle se la leí en un artículo a don Juan Pelladero Rodríguez un genealogista hondureño que falleció hace varios años ya se hablaba de la Cátedra de Valle en los años 70 pero nunca se ha materializado eso hay una Casa Valle en Choluteca pero esa Casa Valle no responde a las expectativas de lo que debiera ser una verdadera Casa Valle que debiera ser un centro de documentación relacionado con la obra y con el pensamiento de José Silva no sé si logro contestar la pregunta de Rafael Chávez pero creo que me extendí demasiado no, no para nada ya veo las dos manos levantadas no te preocupes Bernardo y Sebastián lo veo también solo quería darle un poco lectura a los mensajes que están mandando también por el chat y corroborando lo que mencionaba Rafael y vos también Seifredo tenemos el comentario de Mario Chinchilla en el que dice también verdad que me parece que no se han perdido las enseñanzas más bien no se conocen o no se enseña verdad y esto tiene mucho que ver con la inexistencia de una Cátedra Valle la inexistencia de documentos de textos de primaria de secundaria que que vayan inculcando desde pequeños en los jóvenes ciudadanos todo el legado que le tenemos que le debemos agradecer a José y replicar no solo agradecer tengo otro tipo de comentarios verdad pero antes de cederle la palabra a los dos que la están pidiendo quiero darle las gracias a todos los que nos están acompañando a mis estudiantes por supuesto de Historia de Honduras a Bernardo que nos acompaña también a los colegas de Currículo General que vemos por ahí no solamente a José Molina tenemos a Nadia Portillo y al profesor Rafael Flores a Glauco en matemáticas a Elizabeth Hernández les agradezco mucho su acompañamiento y también tenemos a un colega creo que nos escribe una inquietud referente al apellido Díaz del Valle del Valle porque hay varios estudiantes aquí en Zamorano que ustedes dan el apellido y él tiene esa inquietud entonces te dejo esa a Yadira también Gladys gracias por aclararme que ahí están Norman en línea un saludo a todos los colegas de Currículo General y luego le damos la palabra a Bernardo y enseguida a Sebastián hola a todos ¿cómo están? mucho gusto saludos desde Guatemala pues quiero agregar un poco de información a la historia de José Cecilio ya que como podrán saber soy descendiente directo de él les cuento un poco él tuvo un hijo que se llamó José Bernardo luego que se llamaba José Bernardo del Valle Valero después Bernardo del Valle Ugarte Bernardo del Valle Samayoa que era mi abuelo después vino Bernardo Antonio del Valle Pellecer que era mi tío y ahí surgió o sea yo tengo una línea directa para él pero ¿dónde comienza mi investigación? solo para que vayan viendo un poco cuando yo era muy pequeño a la edad de 14 años mi abuelo el doctor del Valle me sentó y me dijo mira Naíto ¿qué quieres ser? porque mira yo hice la liga contra el cáncer me enseñó unas fotos que se perdieron en la familia después de la muerte de mi abuelo donde me decía mira él es tu tatarabuelo y él redactó el acta de independencia entonces él me hizo una pregunta que me cambió todo y que fue ¿qué vas a hacer vos? entonces yo toda la vida dije bueno tengo que saber de dónde vengo cuáles son mis orígenes para saber dónde estoy parado y la misma pregunta que hicieron ahorita de por qué no se conoce tanto yo creo que ya tengo una respuesta un poco más clara en un libro que yo estuve leyendo esa foto les presento un poquito esa es la la tumba de José Cecilio que prácticamente está en el cementerio general yo fui la persona que me enteré de que se habían tratado de robar las lápidas y pongámosle en la historia de Guatemala y en todo el proceso de preservación no se ha hecho ningún trabajo en preservar la historia difundirla y hacer un montón de cosas entonces yo me comienzo a preguntar desde muy pequeño qué ha pasado por qué la memoria de José Cecilio no se recuerda y hay un libro que se lo voy a compartir en un segundito que se llama Obra Escogida de José Cecilio del Valle que fue hecho esa foto la tomé yo pero cuando ustedes comienzan cuando yo leo este libro que se llama Obra Escogida de José Cecilio del Valle en el capítulo primero me encuentro que se estaba celebrando el primer centenario de José Cecilio y en los primeros dos fárrafos a mí me da mucha mucha respuesta para lo que estaban preguntando y dice dos años hace que Centroamérica por deber por gratitud y aún por honra propia estuvo en el caso de celebrar el primer centenario de José Cecilio del Valle pero Centroamérica no paró mientes en el recuerdo del sabio estadista que redactó el acta inmortal de su independencia Centroamérica casi ha perdido la memoria Centroamérica casi lo ha perdido todo ha hecho silencio completo silencio al sueño de la muerte de unos más de sus más ilustres hijos como que si temiera despertarlos como si temiera que se levantasen de improvisto para lanzar una severa y amarga y cruel reconvención acá viene la respuesta lo que pasa es lógico no existe la nación centroamericana de quien José Cecilio del Valle fue uno de los más esclarecidos fundadores no existe el pueblo respetable de quien José Cecilio del Valle fue uno de los más valientes y admirados defendidosores no existe la noble y grande patria a quien José Cecilio del Valle consagró sus votos de su corazón las inspiraciones de su alma y la actividad de su genio lo que pasa fuera de Centroamérica es hoy en lo político un pueblo degenerado y destrozado lleno de aturdimiento tal que casi le impide tener grandes recuerdos y grandes ideales entonces cuando yo analizo este texto cuando comienzo a ver eso es obvio nosotros llevamos 200 años celebrando pónganlo en Guatemala acá celebramos el Bicentenario de la Independencia de Guatemala y la Independencia de Guatemala fue un 23 de abril de 1846 entonces tenemos un montón de pérdidas porque no hemos podido reconocer que antes de ser guatemaltecos o hondureños o nicaragüenses o lo que sea hemos sido hondureños entonces yo desde muy pequeño me puse la misión de ver cómo puedo hacer para reunir como decían y qué se puede hacer para poder preservar la memoria de él y lo que tenemos es que comenzar a buscar a esos sabios a esa gente y comenzarnos a reunir porque al final de cuentas tenemos que unirnos no en lo político sino que podemos unir en el emprendimiento y todo entonces voy a parar un poco mis palabras pero creo que las pude responder un poquito entonces gracias excelente Bernardo disculpame que se me enredan a veces los cursores por estar aquí buscando fotos y viendo también los comentarios ya vi que Zegifredo fue a traer un libro entonces por mientras aprovecho a un comentario que refuerza tu tesis de Mario Chinchilla y dice se desconoce que la biblioteca José Silo del Valle o parte de ella es parte de la colección de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala bueno algunos de nosotros si sabíamos Mario ahora Zegifredo tus impresiones que te parece bueno para empezar estoy encantado con el mausoleo el mausoleo de Valle y de la familia Valle fotos cortesía de Bernardo con los con los rotarios de San Pedro Sula habíamos planeado un viaje para ir a conocer lo que queda de la biblioteca de Valle en la Universidad Marroquín y bueno el tema del silenciamiento sobre la vida y obra de Valle es un tema que va a ser recurrente en estos años y y hay hay varios responsables varios responsables de este silenciamiento algunos son algunos son algunos entes responsables son colectivos y otros entes responsables son individuales pero si si hay gente que ha estudiado la obra de Valle como decía hace un momento Luis Bungarner fue el primero que tuvo acceso directo a los archivos de Valle en Guatemala nadie antes que él había tenido un acceso tan directo a los archivos a los archivos de Valle y luego Ramón O'Kellí por ejemplo a la antología José del Valle le dedicó 10 años de investigación y y yo siempre consideré que Ramón O'Kellí era el hombre que más sabía sobre Valle en Honduras y en América Central sin menoscabo de Jorge García La Guardia que fue otro estudioso de la obra de Valle incluso publicó una antología en la editorial Ayacucho de Venezuela bastante buena antología pero creo que sigue siendo superior la de Ramón O'Kellí y un día Ramón O'Kellí me confesó en una conversación que yo creí que conocía Valle para mí usted es la persona que más conoce a Valle en Honduras en América Central no me dice estoy leyendo unos manuscritos inéditos de Valle que me facilitó Jorge Fidel Durón y estoy asombrado asombrado esos manuscritos de Valle Jorge Fidel Durón se los transfirió a la Universidad José de Silo del Valle con una condición que se los facilitaran a Ramón O'Kellí de ahí Ramón O'Kellí es que publica los escritos inéditos de José de Silo del Valle luego hay que mencionar la biografía de Valle Valle su tiempo y el nuestro de Matías Funes que para mí es la mejor biografía que se ha escrito sobre Valle hasta este momento sin menoscabo de otras biografías como la de como esta Alejandro Gómez que es un es un historiador argentino que estudió en Guatemala y en la y en una universidad en una universidad argentina y decidió dedicar su tesis de doctorado precisamente a José del Valle el político de la independencia centroamericana y este autor se inclina a sugerir que del Valle era más político que pensador yo no estoy muy de acuerdo con esa tesis y yo tengo mi propia tesis sobre eso pero pero no me han preguntado me han preguntado tengo a dos quiero saludar a Marito Chinchilla que fue mi compañero en algunas clases de historia en la universidad y a Luisito Celaya pedagógico que también se ha incorporado sí aquí lo tenemos ya en la lista de espera de preguntas primero Sebastián Salvatierra y después escuchamos a Luis adelante Sebastián muy buenas tardes a todos se había hablado de lo que era la influencia de José del Valle en Centroamérica pero también se mencionó sobre lo que era su influencia fuera de lo que fue Centroamérica y recuerdo que hoy en la clase de la mañana la doctora Navarrete nos mencionaba que tuvo como que cierta influencia en lo que es Sudamérica específicamente mencionó a Simón Bolívar entonces mi pregunta era ¿en qué manera influyó José del Valle a lo que fue a Simón Bolívar que es considerado prácticamente un libertador en lo que es toda Sudamérica? Muy bien ahí termina la pregunta como estoy viendo que son multi preguntas entonces estoy pensando yo no creo que José del Valle haya tenido influencia sobre Simón Bolívar Simón Bolívar era de los hombres que se las había todas para decirlo en términos populares pero era un lector desordenado esa es una tesis que sostuvo Oscar Falchetti un uruguayo que vivió y murió en Honduras y escribió sobre Bolívar y escribió un libro sobre Bolívar en algunos de esos textos dice que Bolívar y Falchetti era un apasionado de Bolívar pero dice que Bolívar era un lector desordenado pero ese mismo calificativo es válido por casi todos los próceres de América Latina lectores desordenados incluso en la actualidad podría decir que algunos de nosotros seguimos siendo desordenados con la excepción Valle era sistémico Valle no era desordenado Valle era sistémico Andrés Bello era sistémico Andrés Bello es el único que publica un libro de filosofía en el siglo en el siglo XIX latinoamericano voy a hacer audiencia de descargo o descargo de culpas fíjate que yo a quien le leí eso fue precisamente al argentino Alejandro Gómez pero tenés toda la razón no es que Simón Bolívar haya leído a Valle él no era organizado en sus lecturas pero tenía gente que lo rodeaba que sí como el señor Roberto Montegudo es el apellido o Montiagudo que era un muy cercano colaborador de él fue él el que conoció a Valle y le transmitió no sé si habrá leído Bolívar pero eso es lo que dicen y Bolívar si dio una buena opinión de Valle eso sí pero aquí no es por influencia sino que por coincidencia en el tema del panamericanismo ah perfecto entonces valía la pena aclarar esto y Andrés Bello Andrés Bello si dio una opinión muy positiva sobre José Silvio del Valle es otro de los lectores y pensadores sistémicos que tenemos en el continente en el continente americano no sé si logré contestarla o logramos contestar con Daniela la pregunta la pregunta muchísimas gracias gracias a ti Sebastián tenemos a Luis Celaya entonces para su pregunta adelante muy buenas tardes es un gran placer saludarles le doy las gracias al poeta por invitarme a este hermoso evento también veo a mi amigo José Molina y es bastante satisfactorio ver a la gran cantidad de participantes conectados 231 personas interesadas en la personalidad de Valle es triste es triste para mí como pedagogo como docente de Honduras este escuchar lo que los estudiantes saben sobre José ese sitio del Valle cuando alguien se le pregunta qué sabe sobre Valle y lo único que saben decir es que fue el que redactó el acta de independencia es un contenido muy pobre para lo que verdaderamente es José Cecilio del Valle lo que hizo todos los reportes pero no culpo a ningún estudiante porque eso es lo que le enseñan los queridos colegas míos docentes a nivel nacional porque también fue lo que les enseñaron a él son muy pocos los los docentes también los estudiantes que se enfocan en investigar un poco más sobre este personaje pensaría yo que es el artífice de de todo de todo lo que podría haber sido grande en Centroamérica y en México un individuo que trabajó arduamente él mismo lo decía yo no tengo necesidad de empleos ni lo he deseado mi vida es una vida de estudio una vida de de escritos una vida de reflexión y con ese tipo con ese estilo de vida un hombre que se levantaba muy temprano y que se dormía muy tarde se dedicó a producir obras de gran tamaño que podrían haber sido una luminaria para el mundo entero que muchas personas lo lo están despreciando o no lo saben no saben acerca de la de la producción gigantesca de nuestro querido prócer también recuerdo que él hablaba acerca de las provincias que él miraba que podían ser las lumbreras en toda América y él hablaba acerca de la provincia de Comayagua hablaba de León y en Costa Rica él decía que estas iban a iluminar todo absolutamente todo el el hemisferio americano y entonces para cerrar quisiera yo que estos estudiantes que están el día de hoy conectados puedan seguir investigando acerca de este personaje del que se puede hablar del que se puede escribir infinito porque él era un escritor entonces es muy fácil poder escribir acerca de alguien que su vida se la dedicó a los escritos muchas gracias gracias por su participación teníamos un comentario por ahí también del compañero Rafael Flores ahí está ya levantó la mano adelante Rafael buenas buenas tardes el licenciado Cifredo la verdad que es un privilegio conocerle después de leer de haber leído este libro que usted también presentó recientemente ahorita que nos lo enseñó vaya su tiempo y el nuestro el cual tengo la suerte de que me lo haya firmado el profesor Matías Funes lo siento a Matías Funes como muy ilustración francesa y me gusta mucho sobre todo cuando él dice en una de sus páginas 37 38 por ahí dice que dice siente la tristeza de ver como un grupo de personas son capaces de dominar por hambre de forma impune a otro grupo de personas lo siento como muy contrato social podríamos ver a Valle como ilustración latinoamericana perdón perdón Sergio Fredo está sin micrófono sí perdón fui yo fui yo perdón dale pero está sin micrófono todavía está sin micrófono Sergio Fredo a ver si yo puedo no yet permíteme estoy volando aquí ask to mute si Fredo le puedes colocar tal vez él puede tal vez usted puede tal vez usted puede activar el micrófono ahí hay una o Leo nos puede ayudar Leo usted que está por ahí también activándole el micrófono ahí está Fredo la ventana que estás viendo del lado izquierdo en la parte de abajo vas a ver un micrófono chiquitillo solo tienes que presionarlo eso hay que pasarle el curso Leo usted le puede quitar ahí el mute listo listo ya perfecto gracias Bernal que no me aparecí no me aparecí en pantalla déjame levantar ese yo sí se esconde para contestarle Rafael Flores efectivamente Valle es un ilustrado a tiempo completo es uno de los ilustrados uno de los próceres ilustrados de este proceso republicano porque no solo es el proceso de la independencia es el proceso de construcción de la república porque si solo tomamos en cuenta la independencia puede ocurrir lo que se dijo sobre algunos próceres mexicanos una década o dos décadas después de la independencia mexicana es que los próceres de la independencia eran expertos en destruir el nuevo modelo pero no tenían la menor idea cómo construir un nuevo modelo así es y Valle es uno de los pocos que tiene suficiente claridad racional cómo construir racionalmente un nuevo modelo en este caso un modelo republicano de una perspectiva enciclopédica pero subrayando el aspecto económico que era su ciencia predilecta según 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 el mismo lo confiesa en uno de sus textos justamente en el que mencionaba Bernardo este libro fue publicado por sus abuelos ya lo compartió en el enlace ya se los compartí sí muy bien muy bien entonces estos libros es un milagro tenerlos yo los tengo de milagro y por supuesto que al trabajar en mi ensayo esto me sirvió de mucho pero estas cosas importantísimas se necesita reeditarlas y lo debiera hacer Centroamérica no Honduras Centroamérica debiera debiera meterse en un proyecto de esta envergadura entonces efectivamente Valle es un es un ilustrado pero no solo con influencia francesa Rafael Flores es un ilustrado con influencia británica con la básicamente con la economía librecambista y utilitarista de los ingleses con el pensamiento fisiocrático de los franceses con el pensamiento económico de la universidad de Salamanca y de los herederos de la universidad de Salamanca y con los exploradores e incluido por los exploradores alemanes puesto que también conocía la historia de la antigüedad de la historia de Roma la historia de Italia etcétera así que tenemos un pensador con visión de conjunto y por eso no lo podemos constreñir solo a la influencia francesa sin embargo los franceses le reconocieron en vida porque en los temas educativos él estaba fundamentalmente incluido por los franceses los franceses lo incluyeron en su sociedad en una sociedad científica no recuerdo exactamente el nombre en este momento de esta sociedad lo incluyen como miembro honorario y Bayer por supuesto escribe un discurso de aceptación o de integración y luego escribe algunos textos aislados sobre este hecho importante que lo hayan incorporado a esta institución científica de París y luego pertenece pues al pequeño contingente de ilustrados centroamericanos y de ilustrados latinoamericanos con esto debemos tener cuidado la ilustración también tuvo sus limitaciones pero es un tema que no quiero abortar ahora solamente lo sugerí en el ensayo que hay limitaciones en las visiones historiográficas de los ilustrados precisamente porque no se había dado el siguiente paso en la investigación histórico-científica así es sí entre los ingleses vos lo destacás en tu ensayo ¿verdad? este intercambio epistolar que tenía con Jeremy Bentham si no me equivoco y bueno y él se refería a Bahia en unos términos muy elogiosos ¿verdad? lastimosamente se cumple este dicho de que nadie es profeta en su tierra ¿verdad? a Bahia le admiraron y le reconocieron su magnitud los pensadores de primer nivel de las grandes potencias pero en su patria grande ¿verdad? en su patria centroamericana pues se le hizo fraude se le atacó se le marginó porque el sabio como él mismo lo describe tiene una misión que no es fácil y es la de denunciar a los tiranos y en esa misión de denunciar al tirano pues el sabio se gana como decís muy bien en tu ensayo Cegifredo cuando hablas del Cicerón de América Central y México y entre paréntesis sus amigos y sus adversarios que uno se queda con la boca abierta hasta qué momento de nuestra temporalidad llegan los adversarios ¿verdad? hasta con autores de libelos ¿verdad? no se puede hablar de obra histórica ni de ensayo la obra de ciertos autores que busca deliberadamente atacar a Bahia sobre todo en ese momento tan difícil de la independencia en la que la falta de conocimiento nos hace tomar rejuicios de valor a la ligera rápidos uno de los que más se ha diseminado por ejemplo es que Bahia estaba en contra de la independencia o que como estaba en contra de la independencia por eso no firmó el acta entonces no sé si nos podrías aclarar a todas esa circunstancia bueno eso que estaba en contra de la independencia eso es relativamente incierto dudoso porque Bahia se estuvo preparando para la construcción de la república federal como habíamos dicho desde 1812 Bahia no estaba en contra de la independencia Bahia estaba en contra de Gabino y de la familia Isimena que eran los que estaban planeando declarar la independencia para beneficio de ellos de la familia Isimena el clan Isimena que eran más de 60 individuos según el mismo Bahia y según Bungarner que los contaron los contaron creo que eran como 62 66 individuos integrantes del clan Isimena que le habían por así decirlo agarrado tirria José de Silo del Valle desde que era estudiante desde que era un joven estudiante se la traía en contra Valle y Isimena se convierte en la principal némesis de la envidia en contra de Valle y esa mala querencia esa maledicencia esa conspiración permanente contra Valle de parte de la familia Isimena creo que se perpetuó después de la muerte de Valle y de repente se sigue perpetuando todavía los Isimena manipularon a diversas personas a Manuel a José Manuel Arce que era un prócer de la independencia en El Salvador terminaron terminaron por así decirlo reclutando a Arce para que conspirara contra José de Silo del Valle a Pedro de Molina también y lo traicionaron al día siguiente de la independencia el caso de Pedro Molina es muy especial pero luego Valle no puede firmar el acto de la independencia aun cuando es uno de los invitados especiales porque como decía don Medardo Mejía en la época de Valle no se podía vivir sin Valle no sé cómo recordé esa frase de Medardo Mejía en este momento se me vino y y Valle no firme el acto porque no es miembro no es autoridad de la no es miembro del ayuntamiento entonces ya no puede firmar el acta de independencia y si en el futuro siguió firmando otros documentos incluso documentos con los con los cuales él era con los cuales él no estaba de acuerdo como el acta de anexión a México por ejemplo Valle la suscribe pero él está en contra de la anexión a México y la suscribe porque supuestamente hay una mayoría de votos de los cabilos de ayuntamiento a favor de la anexión o por lo menos se declararon de forma ambigua y Valle pues se somete a la mayoría pero no es que esté de acuerdo en este caso pero esa mayoría es también relativa porque lo que Valle había propuesto y en eso fue enfático es que había que convocar a un congreso de diputaciones provinciales para marzo de 1922 y la familia Isinena conspiró para que no se realizara y se lleva la anexión y luego las dudas de Valle se confirmaron el poder queda en manos de los Isinena y luego él había sospechado de la anexión a México entonces estas dos cosas se confirmaron y y eso de alguna manera pues certifica una actitud una visión integral de la problemática de Centroamérica y México en parte de Valle en aquel momento histórico José Jifredo te podemos seguir escuchando toda la tarde vos ya lo sabes pero el horario obliga y yo sé que los estudiantes que nos han acompañado han tenido una jornada larguísima y dura y sin embargo se han mantenido ahí estoicos y en colmes así que les agradezco y les felicito por esta asistencia masiva que nos han dado el día de hoy yo preferí sacrificar esos minutitos de de hacer una conclusión porque me me quitaste el mandado cuando diste lectura de tus de tus tesis ¿verdad? entonces eso forma también en buena manera una conclusión así que cedo mis minutos primero para escuchar el mensaje de Bernardo en esta cierre y por último las conclusiones del doctor Molina adelante Bernardo gracias Daniela gracias a Segre y Fredo a todos que ustedes que están acá Bernardo muchísimas gracias por acompañarnos doctor Molina le deseo a usted las palabras finales bueno gracias a todos por haber atendido esta interesante charla más que todo una fiesta del pensamiento de esas pocas ocasiones en las cuales tenemos la oportunidad de regocijarnos hablando de uno de los temas más interesantes para nuestra historia con respecto a lo que dijo ahora Bernardo inclusive creo que de ahí saldí una tesis de doctorado solamente con investigar lo que él comentó de que a Valle lo habían asesinado podría por ahí salir una buena investigación histórica ahí además me quedo también con la lo que él comentó acerca de que le querían robar la lápida en el mazuleo de Valle lo cual dice mucho acerca de nuestra sociedad o del desconocimiento que tenemos del verdadero valor de las cosas también quisiera comentar que solamente una pregunta la pregunta que hizo Rafael Chávez a mí se me ocurre que si todo lo que dijo Valle hace tanto tiempo todavía no ha sido implementado y continuamos viendo que lo que él reclamaba continúa ocurriendo no es porque su pensamiento no siga siendo válido sino que solamente a lo mejor debería ocurrírse de que a lo mejor hay que darle un poco más de tiempo porque 200 años no son suficientes todavía para para llegar a condensar un pensamiento tan profundo de un pensador que más que como diría Cicero Cicerón de América Central y México es un pensador universal entonces tal vez a lo mejor hay que darle más tiempo o darnos más tiempo a nosotros como sociedad no a él porque a él hay que entenderlo y tal vez con estudios más profundos acerca de su obra podamos llegar a materializarnos bien antes de concluir también quisiera comentar que dentro de la charla vi a un compañero ahí de Zamorano que es apellido del Valle y posiblemente sea por por influencias no sé si él pudiera comentar y si no pues vamos a a finalizar José Cecilio se llamaba José Cecilio Díaz del Valle Díaz del Valle es decir el apellido se repetía porque era hijo de dos primos hermanos José Cecilio Díaz del Valle Díaz del Valle ese era el nombre completo a lo mejor el compañero que está que está en la reunión sea también venga de alguna rama de ahí de cualquiera de los días Díaz del Valle lo escuchamos Marco ya lo identificaron quisiera tenerlo claro pero la relación entre mi padre y mi abuelo fue muy complicada entonces la genealogía pues la desconocemos como para confirmarlo si te lo puedo de un historiador si hay sitios el gerente de Metro Media Díaz del Valle excelente bien ya para concluir gracias a todos también de nuevo por su atenta participación y también gracias a Cegifredo por de nuevo en esta oportunidad de ilustrarnos acá en Zamorano es segunda vez que tenemos acá oficialmente también gracias a Bernardo que es un descendiente directo del prócer que estamos ahora discutiendo entonces ha sido una y gracias también a Daniela también por ser la quien inició esto ha sido una fiesta intelectual más que todo hoy por ser viernes esta es la fiesta de los intelectuales del viernes entonces queremos que sigan repitiéndose este tipo de de eventos en los cuales intentamos intentamos todos establecer una comunicación o una discusión amena acerca del de las cosas que nos competen a nosotros como centroamericanos y como pensadores tengan todos un buen día gracias a todos por asistir gracias Cegifredo Bernardo compañeros estudiantes gracias 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 por ver el video.